Música ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? San Juan al aparato y Horatius al aparato y Pela, Pela No, al aparato no, tú atrás Tío, ¿os dais cuenta del contraste? ¿Yo estoy tan blanco como os hago aquí? ¿O es que tú estás muy negro? Yo, yo, yo trabajo el sol No como tú ¿Cómo que no como yo? Trabajo el sol picando piedras cada día No, 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 tú lo que trabajas es en el uva El tío, cada mañana, cuando estamos ahí en menos cabeza, más corazón El tío dice, menos cabeza, más solarium Y está ahí dándole al uva A ver, Miguelona, asoma por ahí Por el otro lado Por el otro lado A ver si asomas por el otro lado Bueno, esta, ¿de dónde? ¿De dónde venimos? Me perdió Ah, de Almería Por la mañana hemos estado en Almería Ahora por la tarde estamos en Málaga En Torremolino de la Pradera ¿Hay pradera en Torremolinos? No ¿No? ¿Y hay Torremolinos en la Pradera? Creo que sí Creo que sí ¿Y hay Torres en los Molinos? A ver, mira, el Quijote encontró ahí unas pantas Hoy seguimos con la gira Mañana es lunes Y estamos en Granada El martes estamos en Cádiz El miércoles estamos en Madrid Y el jueves estamos en Barcelona Que ya tenemos ala en Barcelona Todas las alas están ya aquí abajo Una pregunta, solo muy rápidamente ¿Estáis dispuestos a hacer 24 horas en bicicleta sin parar? ¿Pero queréis contestar de una vez, hombre? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Madre mía, qué mierda Yo no Bueno, va, no lo contesto yo Lo contesta Alex Espargaro Bien, un evento muy bonito La verdad es que Todo lo que sea relacionado con 24 horas de deporte Es un reto espectacular Y además con la bici que me encanta Y en un entorno como es este Que es único, el circuito de Cataluña La verdad es que Un evento muy bonito Espero que siga creciendo Y que cada año podamos ser más bicis Más equipos Y esto esté más bonito Ha sido de las noches más duras de este año Ha habido algún momento Que estamos a 4 o 5 grados Y por la noche No había grupos grandes Entonces al ir solo Era muy difícil sacar medias altas La verdad es que hemos sufrido más Y básicamente hemos perdido la carrera por la noche Porque el equipo de los ganadores Nos han abierto un hueco de dos vueltas Que ya se deben salvar Mira tú Qué vistas más guapas Nos hemos parado aquí en la carretera De Almería camino a Málaga Y aquí en un restaurante de carretera Con estas vistas Vamos a comer un ratillo No te peines Miguel Si vas más despeinado que yo Pela, tú sí Horatius Tú te has peinado Hostia, vamos todo el día medio dormidos ¿No estáis muy petados de la gira? Exacto Hoy ya veníais petados de cara Mientras esta gente come No habléis mucho Vale Pues mientras esta gente come Os explico un poco de que va el vídeo de hoy Que es esto de las 24 horas En el circuito de Cataluña Y donde nosotros estaremos participando Que como vamos puesto de tiempo Ahora se pide... ¿Dónde vas? ¿Eh? A echar un truño ¿Qué pasa, tío? Aquí uno no puede ir a casa No, no Tienes que decir que vas a cambiar las aguas No, voy a consultar con el señor Roca una cosa ¿Qué coño? Vas a cagar Bueno, la cosa es Circuito de Cataluña 24 horas 22 y 23 de abril Esto es para San Jordi Y todas estas cosas ¿De qué va la cosa? Muchas veces nos decís Hoy queremos participar en carreras con vosotros Y no podemos ir y tal Y no sé qué Bueno, empezamos 24 horas De una cosa que es Una carrera Una fiesta Un sitio en el que se puede participar Y ahora os contaré cómo hacerlo Para no morir en el intento Lo primero de todo es que va a haber gente de MotoGP Que va a haber gente de Formula 1 Que van a haber ciclistas Que van a haber corredores Y de lo que va a haber Sobre todo Es Pues eso Globeros como nosotros Que deciden irse a una fiesta En este caso en bicicleta En el circuito de Monbelo Para que podáis ver Lo que es un circuito de Formula 1 Un circuito de MotoGP Y en este caso cerrado solo Para gente que tenemos ganas de ir allí A darle un poquito al pedal Está muy bien el ambiente Es muy divertida Y cada uno al final marca su ritmo Y no por ir muy deprisa La posición la tiene Estar al principio Porque justo llevamos ahora 4 horas de carrera Y ya empiezan a haber los primeros síntomas de flaqueza Y los primeros equipos que están teniendo problemas físicos O sea que cualquier persona se puede apuntar Y disfrutar de un día o de 24 horas de carrera de bicicleta Pues venga, ya volvemos a estar en el coche Lo bueno es que ahora conduce Pelayo Con lo cual empieza la aventura Podemos aparecer en cualquier parte Señores, estamos yendo para Málaga Pero de repente podemos aparecer en Cádiz O no es verdad Cierto Círcuit de Cataluña 22-23 de abril Y nosotros no apuntamos a hacer un equipillo No sabemos si va a ser de 8, de 6, de 4, de 2 o de 1 ¿Qué quiere decir esto? Hay gente escuchando ahí Ay sí, claro, una carrera que podamos hacer con vosotros Y nos meten 24 horas a darle vueltas a un circuito Hay varias opciones Hasta luego No os preocupéis que esto es seguro Parece que estamos aquí conduciendo a lo loco Pero lo único que se cae es la cámara Podéis participar Uno, o en las 24 horas dando vueltas al circuito Dos, en 12 horas dando vueltas al circuito O tres, en 6 horas participando dando vueltas al circuito Y habrá incluso alguien que diga Hostia, para mí demasiadas horas Pues no pasa nada Como decía, esto se puede hacer O bien en solo O bien en equipos de 2 O bien en equipos de 4 O bien en equipos de 6 O bien en equipos de 8 Con lo cual habrá quien de repente diga Yo en solo y esto es el reto de mi vida Habrá quien lo hará con un colega Habrá quien lo hará con 4 personas 6, o quien dirá Mira tú Yo ahí vamos a pasarlo bien A disfrutarlo con los amigos Y lo que haremos es eso Hacer un equipo de 8 Y entre los 8 que estemos participando Ir a disfrutarlo Aparte de eso Durante ese fin de semana No solo hay tema de estas 24 horas Se puede hacer en Brompton Se puede hacer en bici de carretera Se puede hacer en fanbike Pero durante todo ese fin de semana Podéis tanto participar de esto Como viniendo de espectadores DJs, música, comilonas, festivales Exposiciones Todo relacionado con el mundo de la bici Para que ese fin de semana Nos podamos encontrar por ahí Podamos disfrutarlo Y podamos sentirlo Y gozarlo Y todas las cosas Entonces para participar Link aquí abajo Las inscripciones las acaban de abrir Y tan punto nos han informado Nos han dicho Venirsus Y hemos dicho Venimusus Pues venirsus vosotros Ahora Que os estamos esperando